Cada gol es un regalo doble para él, el destino que vuelve a premiarlo y él, que a la vez premia y alegra a los ojos que lo miran. Pocas vidas se han transformado tan drásticamente como la de aquel chiquilín que en Rosario no quería aprender sino a darle cada vez mejor a la pelota. Y él no quería ir al colegio, no quería ir. Decía que no, que se sentía mal, que no quería ir. Yo cerro la puerta, empezaba a tirarme piedras, decía que no iba a venir al mediodía, me cascoteaba la casa, entonces yo salía, le decía le voy a decir a papá y él se burlaba. Era muy consentido. Allá lejos y hace tiempo, mientras se iba formando el genio, el pequeño mostraba sus cualidades y vicios al primer entrenador que lo tuvo bajo su ala. La primera pelota se agarró, la paró y salió gambeteando. Yo no viera lo que era. Ahí está, Leo, ahí está. Se quedaba asombrado. Pasaban los gambeteos a todos y yo le gritaba, las ganas, las ganas. Leo, las pateadas, las pateadas. De alto vuelo eran, claro, las fintas del niño Leo, pero de baja estatura sus capacidades físicas. Y tan débil que se lo veía así, pero tan corajudo que era cuando él mismo se aplicaba las inyecciones del tratamiento hormonal de crecimiento. Era pequeñito y nosotros sufríamos más que él, porque ver lo que se pinchaba, la piernita, todo lo que él lo hacía con tanta naturalidad. La familia Messi continúa su vida en España. Le ofrecen allí un trabajo al padre. Y el Barcelona tiene el ojo y la decisión que faltó en tierra argentina. Lo ven y, como todos, se enamoran de él al instante. Era fácil de ver porque era tan pequeñito que sobresalía el impacto visual, ¿no? Pero yo le digo, le digo la vuelta, le digo así al córner. Otro córner para sentarme en el lleno de los banquillos. Y le digo, yo, pude fichar. Dice, ¿quién es este? Este es el argentino que tenía que ver. En castellano, ¿para qué me entiendes? Dijo, bueno, es este tío que he echado rápidamente, ¿no? Porque era diferente. Y él ahí fue donde dijo, se queda. Vino aquí, supo 15 días, pero le digo, sobraron 14. Un día estaba entrenando, normal, un día era lo normal, era. Y viene el coordinador del fútbol base y me dice que estaba convocado para ir con el primer equipo a jugar a Oporto en la amistosa. Ahora parece no costarle al Pulga sacarse de encima a los rivales como quien se desentiende de problemas. Pero entonces, el exilio lo marcaba de cerca y le quitaba más que espacio. Entonces Leo, un día le pregunté a él, digo, ¿qué querés hacer? Porque en definitiva la definición es tuyo. Si vos querés volver, volvemos. Y me dijo, no, yo me quiero quedar. Yo quiero jugar fútbol en Barcelona y quiero llegar a jugar en primera división en Barcelona. Este es el Messi que el mundo conoce y ante el que se rinden espectadores y sobre todo arqueros. Hoy cumple 23 años. Ya sumó 14 vueltas olímpicas en 6 años de profesional. Ya fue el primer argentino en ser premiado como mejor jugador del mundo. 100.000 euros le dieron de obsequio por aquella distinción. Y él se los donó a UNICEF para ayudar a chicos que acaso hoy eran como era él o como él pudo ser. El muchachito parece no tener límites, aunque un escalón le falta para llegar a la cima. No será difícil adivinar así cuáles serán los tres deseos que pedirá frente a la torta allá en Sudáfrica. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Campeón del mundo.